hola bienvenidos a rodrigo andrango ahora te voy a explicar cómo limitar las funciones de micro tig del skin en micro tig esto es una de las funciones muy interesantes para el tema de la administración quieres dar restricciones a la administración a la parte de la oficina o a la parte de área técnica y lo vamos a ver cómo hacerlo ahora mismo entonces vamos a aprender ingresar para esto debemos ingresar al micro tig vía web luego debemos ir configurar de sin skin y luego accedemos al winbox y vamos a system user y creamos grupo y creamos una contraseña para el sin que habíamos elegido o creado bien vamos ahora mismo al micro tig bien ahora mismo estoy aquí en un micro tig voy a acceder vía web bien ahora mismo estoy acá en el micro tig me puedo ir a por terminal de lo que hicimos un entrenamiento anterior puedo irme a web y aquí vamos a encontrar la parte de design skin ok nos damos un clic ahí y nos vamos aquí donde dice el nombre vamos voy a colocar yo oficina y lo voy a guardarlo entonces esto va tiene la opción para restringir todo lo que yo desea restringirlo en este caso como ejemplo lo voy a colocar las colas simples la ip lo voy a quitarlo que no vea la parte de interfaces y bueno todas las opciones que desees puedes quitar la parte de radios tools partición o todo lo que quieras bien vamos a guardarlo ahí ok voy a guardarlo ahí bien ahora me voy a ir hacia el micro tig ya por win box y me voy a ir a la parte de system user bien cuando esté aquí me voy a ir a la parte de system user en la parte de grupos y aquí voy a crear uno que se llame secretaria voy a darlo todo lo que deseo que pueda hacerlo y lo agrego en skin que coloque oficina voy a aplicar y ok ahora me voy a la parte de usuarios y en el usuario voy a crearle el user 1 user 1 por ahora y en el skin o el grupo de secretaria que habíamos creado recién y la contraseña voy a ponerlo ahora mismo es ahí aplicar y ok ahora mismo me voy a ingresar ya con un nuevo usuario bien ahora usar 1 y usar 1 me voy a conectar y si te fijas ahora mismo ya tengo muy pocas opciones bueno no tengo la parte de de quiz de las colas no tengo la parte de aquí ip bueno me muestra pero no tengo acceso y bueno como te fijas el menú puede descompararlo y no tengo de esa manera vas a poderlo restringirlo a este usuario si lo quieres hacerlo y volverla a colocar de nuevo te vas a ingresar de nuevo por web y vas a decirle ok lo voy a permitir la cola simple voy a guardarlo y vamos a verlo ok aquí tendría que salir voy a colocar nuevo perfecto perfecto y mira ahora ya tengo acceso a cola simple de esta manera puedes hacer la restricción para la área técnica para el área de de soporte para la parte secretaria o tu equipo de trabajo entonces te deseo muchísimo éxito y nos vemos en los siguientes entrenamientos chao chao